Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. El 20 de julio será el Bicentenario de la Independencia Nacional. Esforcémonos con motivo de esa fecha para que todos los colombianos tengan una vida digna, rompiendo cadenas de esclavitud y servidumbre. Pedimos libertad para todos los secuestrados. Nadie puede retener al prójimo contra su voluntad. Hacerlo es quebrantar la ley humana y pisotear la ley del amor que nos legó Jesucristo. Nadie puede abusar del prójimo induciéndolo a caminar por senderos del vicio. Los que cultivan la coca, los que producen la cocaína y la distribuyen, están reduciendo a muchos jóvenes a una verdadera esclavitud. Dios quiera que podamos romper la esclavitud que nos imponen la violencia y el narcotráfico. Usted tiene que comenzar a trabajar por la libertad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.